Factor X nuevamente puso en alto la bandera salvadoreña. La agrupación esperó cuatro años para poder cumplir el sueño de poder viajar a las finales, y gracias al apoyo de muchos salvadoreños y al esfuerzo de cada uno de sus integrantes, lograron hacer vibrar el escenario en el World of Dance Championships en California, Estados Unidos. El evento celebrado el 11 de agosto reunió a los mejores equipos de baile en el mundo, donde los salvadoreños obtuvieron un reconocimiento a mejor vestuario, y como siempre, dieron un espectáculo lleno de energía y muchas acrobacias. La agrupación ganó el primer lugar en la competencia de Panamá por segunda ocasión, lo que les permitió clasificar para poder competir en el reciente Mundial de Baile de Estados Unidos, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.